Agricultores del sur del estado de Guanajuato denuncian que los programas de apoyo al campo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos para la zona del municipio de Jaral del Progreso y la región, se han quedado en simples palabras al aire, discursos carentes de realidad, pues en lo que a ellos respecta no han llegado a esta zona del estado de Guanajuato. Eso acá en nuestro municipio, yo creo que en el, no sé si en el estado, pero en nuestro municipio, esos programas no existen, no, ha habido un pequeño programa de fertilizante que llegué a escuchar, pero creo que es tan pequeño que realmente lo desconocemos todos. Lo único que ubican es la pensión para adultos mayores, pero de apoyos al campo, nada. Sí conozco el programa de la ayuda a las personas de la tercera edad, de 65 años por arriba, pero ese les ayuda pues nada más y es cada dos meses, entonces prácticamente es para ayudar a llevar el sustento a tu casa, es para comprar lo básico y nada más. No es para meterlo a trabajar, no es lana que te va a ayudar a comprar un bulto de semilla o de abono o de algo así. De estos programas que es cierta cantidad por hectárea para los agricultores. Ese yo no lo conozco. No, 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 yo no hay. Los agricultores de esta zona de Guanajuato están esperanzados en que haya cambios pronto y que los apoyos al campo se dejen de utilizar como herramienta política para beneficiar a unos gobernantes y afectar a otros, pues los únicos que pierden son los agricultores, que piden apoyo, que se acerque el gobierno a la gente, pues de lo contrario, el campo morirá en los próximos años. Yo quisiera que hubiera un cambio radical a la manera de que exista una ayuda a la agricultoria, sea para maquinaria o para un sistema de riego, para semilla o para fertilizante, porque sí, prácticamente ya no existe y si existe es a lo mejor un porcentaje muy pequeño que cuando llegas a la oficina ya alguien se lo llevó. Entonces a lo mejor le toca a uno de mil o uno de quinientos, uno de una cosa así, es también otra vez un porcentaje que alguien se adelantó porque ya sabía y puso papel y ojalá más bien ellos vinieran acá a ofrecer, ¿no?, por municipio esta ayuda. Oye, ¿hay ese dinero para este sistema de riego? ¿Hay ese dinero para este tractor, para patrocinia, para tu fertilizante, para productos químicos? No hay, no existe. Y estamos, pues, no quiero usar la palabra abandonados, pero pues casi, en la cuestión otra vez del precio, pues eso limita todo. Si te pagan horriblemente mal la tonelada de maíz o de trigo, si te lo pagan a cinco pesos, pues no, te digo, no sale ni la inversión, mucho menos algo que puedas ahorrar y meterle a comprar algo, tratar de hacer tu riego, tu tractor, tu arreglar, lo que sea, no hay. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.